hola buenas gente qué tal charly por acá les traigo un vídeo muy especial de return to castle wolfstein en donde veremos los mejores momentos fueron casi 6 horas de juego o sea estrictamente avanzando más todas las horas de edición y el resto de fails que hay por ahí así que les dejo esta historia es uno de los juegos que marcó la historia de los shooter fps y que finalmente se transformó en una franquicia bastante rentable que ha perdurado en el tiempo así que bueno este es uno de sus primeros juegos así que se los dejo espero que lo disfruten personalmente me cuesta calificarlo porque tengo muchos sentimientos encontrados con este juego pero encuentro que dentro de todo tiene una tremenda historia se basa en una línea historial muy importante que se desarrolló bastante durante la segunda guerra mundial y bueno los dejo con esto espero que lo disfruten nos vemos no 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 ¿Tengo el mouse, Lulia? No, no, no quiero con él ¿Qué fuego? ¿Es broma? ¡Lanzayamas! Eso no me acuerdo Ah, bueno, obvio que se va a levantar ¡Mira cómo están fondeados! No aparecieron hasta que pasé al otro lado Estoy al principio, no te puedo creer ¿No? Oh, pensé que se iba a hacer para siempre ¿Oye esto? Perdón Perdón ¿Qué pasa? ¿Conto? ¿Quién te quedó? Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está mi super arma? ¿Dónde está? 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 Y ahí ataca de esa forma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eso? No De verdad no entiendo que me mata ¿Cómo los esquivaré? Y acercarme a él ¿Ya? Ahora necesito esto ¡Concha tu madre! Está casteando, está casteando los bichos ¡Ay! De alguna forma no me castee Cuando esté en 30 vuelvo a salir otra vez ¿Dónde está? Te veo ¿Ya? Ah, no ha muerto la vieja esta Ya, viene el momento ¡Wow! Amigo Tranquilo Tengo que meterme de nuevo en la pelea Ya Descárgate por mientras ¡Wow! 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 Ahora a mí... ¿Dónde está? No te veo. Ahí está. Está cargadísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en 63 Todavía puede un poco más ¡Wow! 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 Ahora viene mi embate final! ¡Oh! Es una mujer de todo. No puedo dar nada. El rey se rompió y me trajo de vuelta a alguien. Me trajo de vuelta. ¿Lo van a llevar? ¿De verdad? Sí, el Fiora está esperando tu vida. ¿Le arruinamos todo? No, eliminamos al Big Boss del Fiora. Are you ready?